Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga de expansión MX, el Celaya de Jordan Gibin le ganó como local por 2 a 1 al Cancún Football Club por lo que clasificaron a la siguiente ronda del torneo con un global de 3 a 1. El volante nacional fue titular, jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación en la primera línea de volantes, asociándose con sus compañeros en el ataque en el inicio del primer tiempo, recuperando pelotas, cortando los ataques rivales, asociándose con sus compañeros en ofensiva en el inicio del primer tiempo donde su equipo lo definía con los tantos de Ricardo Marín y Jesús Miranda y pese al descuento de Michael Pérez, los visitantes no pudieron ni siquiera empatar el partido, por lo que los toros de Gibin acceden a las semifinales del torneo donde se medirán al Cimarrones de Sonora el próximo jueves. El zaguero nacional, Carlos Zambrano, que milita en el Boca Juniors de Argentina, habló sobre su futuro futbolístico, dejando sorprendentes declaraciones acerca de su retiro. A un paso del retiro, a un paso del retiro, a nivel del fútbol, es complicado, mi familia dice, no, tienes para más, pero no, como digo, llega un momento que ya el cuerpo te pide ya, para, descansa, quiero disfrutar un poco más del fútbol, estoy más tranquila, mi familia ya está encaminada, como digo, antes tenía ese peso encima, no un peso, sino una mochila que yo tenía que hacer las cosas bien por mi familia, ahora mi familia ya está encaminada, ahora yo voy a hacer el peso para ellos, creo. Digo a mi pareja, no quiero levantarme, quiero ya acabar esto, tengo 32, 33 casi, ya tengo casi más de la mitad de mi vida fuera del país, quiero relajarme, disfrutar todo lo que he podido lograr, pero no, mi familia dice, no, tienes que dar un par de años más, tienes que demostrar más, tienes que llegar al Mundial, estoy a un paso, gracias a Dios, ojalá se pueda concretar eso también. Cabe indicar que Carlos Zambrano, a sus 32 años, no llegó a jugar en el fútbol peruano y de momento es el actual titular indiscutible en la selección peruana y también en el conjunto Ceneis, además el central nacional cada cierto tiempo se le vincula con clubes peruanos como Alianzalim, pero ante estas declaraciones lo podrán convencer para que siga su carrera en el Perú, así que mandamos la pregunta polarizadora a la comunidad, ¿estarías de acuerdo con que Carlos Zambrano se retire del fútbol para disfrutar de lo que obtuvo en su carrera? ¿O deberías seguir luchando día a día, semana tras semana en una cancha de fútbol? Los comentarios son todos tuyos. Y vamos al resumen fast de la quinta jornada del torneo apertura de la Liga 2 del 2022. Empecemos con la victoria del Comerciantes Unidos por la mínima diferencia frente a los chancas en el estadio Cristo el Señor de Cajamarca. El único gol del encuentro llegaría tras el zapatazo de Richard Sánchez. Ahora las Islas de Cutervo visitarán al Santos de Nazca, mientras que los de Andahuaylas recibirán a la Unión Comercio. Pasamos a la victoria del Cusco Fútbol Club por 2 a 0 frente al Pirata Fútbol Club en el estadio Inca Garcilaso y la Vega. Los goles del encuentro llegarían recién en el complemento en pies de Abdel Ayarsa a los 54 minutos y de Horacio Benincasa a los 61. Ahora el equipo urinegro visitará al Deportivo Ayacuamba, mientras que los de José Leonardo Ortiz recibirán al Alfonso Ugarte. Pasamos a la victoria del Unión Comercio por 2 a 0 frente al Deportivo Ayacuamba en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto. El partido se empezaría a definir en el primer tiempo con el tanto el colombiano Edson Vásquez de penal. Sin embargo, los mineros tuvieron para embatar el encuentro, pero fallarían su penal en esa primera mitad y en el segundo tiempo en un contravolpe mortífero, Aaron Torres pondría el 2 a 0 definitivo, con lo que el poderoso Alto Mayo sigue liderando la tabla, mientras que los liberteños son de los que deberán pelear por la revalidación. Pasamos a la victoria por 4 a 1 de la Alianza Universidad de Huánuco frente al Santos Fútbol Club en el estadio Heracleotapia de Huánuco. El partido se quebraba con el gol de Carlos Urquiaga para el equipo huanuqueño y la expulsión de Carlos Urquiaga en el equipo visitante. Luego vendría el segundo gol de Sebastián Bravo de penal para cerrar ese primer tiempo. En el complemento vendría el descuento de Álvaro Pachamoro para el equipo sureño, pero la goleada se vendría con los tantos del mismo Álvaro Urquiaga tras fallo a Rafal del golero contrario y luego John Barrueta pondría cifras definitivas. Ahora el equipo blaugrana visitará al Copsol, mientras que los nazqueños están tratando de salir del fondo de la tabla luego de una gran inmersión en la plantilla. Pasamos a la victoria del Alfonso Ugarte por 2 a 0 frente al Sport Chavelines en el Estadio Monumental de la Una en Puno. El marcador se abriría rápido con el tanto a Hino Ross apenas a los 16 minutos, mientras que antes de que acabe ese primer tiempo vendría el golazo de Flavio Gómez, con lo que el equipo puneño logra su primer triunfo, mientras que las gaviotas deambulan entre derrotas y problemas económicos. Y para acabar pasamos a la derrota del Juan Mauric por 2 a 1 frente al Deportivo Copsol en el Estadio César Flores Marigord de Lambayeque. El ciclón norteño ya completaba su banca de suplentes con 7 jugadores, encima se ponían arriba en el marcador con el tanto el paraguayo Sergio Zamudio de penal. Sin embargo, la voltereta llegaría en los últimos 30 minutos. Primero, el chileno Luis Aguirre empataría tras un golazo de Chalaca a los 60 minutos, y luego José Gómez en un tiro de esquina pondría el de la victoria para el equipo del submarino amarillo que también está metido en el pelotón de los de arriba. Pero los chiclayanos, si no mejoran, volverán a su liga de origen en Copa Perú. Aunque que el presidente Lauric esté en el directorio de la Federación Peruana de Fútbol, es una carta bajo la manga o bajo la mesa que podrían usar en cualquier momento. No por nada completaron su banca de suplentes cuando ya no se puede inscribir a ningún jugador más. Pero como es la Liga 2, Ana el importe. En la tabla de posiciones, sigue en la punta cómodo el Unión Comercio con 13 unidades, mientras que los coleros son el Sport Chabelines y Lauric, aunque el ciclón norteño jugó todos sus partidos. Por la jornada 6 de la Liga Oldsbetskans de Suecia, el Malmo de Sergio Peña igualó a cero en su visita al Hammar. El volante nacional fue titular junto al partido cumpliendo una regular actuación en la primera línea de volantes donde tuvo más responsabilidades defensivas que ofensivas, aunque perdió en bastantes duelos individuales y por otro lado nunca remató al arco contrario ni pudo habilitar a sus compañeros en el ataque, aunque en líneas generales su equipo no jugó como siempre y fue dominado por los locales pero que carecieron de profundidad para notar algún tanto. Al final, el campeón sueco tuvo que conformarse con el reparto de puntos con lo que son terceros en la tabla de posiciones con 12 unidades y la próxima fecha recibirán al Millalvi el 7 de mayo. El máximo ente del fútbol mundial, la FIFA, informó que en el último duelo de las eliminatorias americanas rumbo a Qatar 2022 entre nuestra selección peruana y la paraguaya, hubo un comportamiento discriminatorio por parte de la hinchada local que se ubicó en una de las gradas del estadio nacional de Lima. La FIFA comunicó que la multa será de 30 mil francos suizos que son alrededor de 118 mil soles peruanos. Además, la blanquirroja también fue sancionada con un partido limitado de espectadores, aunque aún se desconoce qué aforo tendría ni en qué partido sería, si el del repechaje, amistoso o de eliminatorias. Cabe indicar que FIFA también advirtió a la selección peruana y a la uruguaya por demorar en el inicio del duelo en el estadio Centenario de Montevideo. Además, otro país que también fue sancionado por discriminación fue la selección de Colombia, justamente en el partido que perdieron ante nuestra bicolor por la mínima diferencia. La FIFA no se anda con bromas cuando se trata de erradicar el racismo y cualquier acto violento que atente contra el espectáculo dentro y fuera de las canchas. Lastimosamente, lo mismo no pasa con su par de la Comebol, ya que aquí se dicen de todo, se insultan de lo lindo, se hacen virales en redes y al máximo entre el fútbol sudamericano, poco y nada le interesa, claro, cuando se trata de argentino-brasil, porque para sancionar a los demás clubes del continente están a la orden del día. Aquí nomás en Perú sancionaron económicamente al Sport Boys del Callao, a Universitario Deportes, al Ayacucho Fútbol Club, le quitaron su localía en Cusco, frente al Sao Paulo. Qué raro que sea frente a un brasileño. Como lo dije antes, ya pues, no sean tan evidentes con los favoritismos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Gracias por ver el video.